y bueno gente bienvenidos al primer episodio del podcast de tu fórmula 1 mi nombre es isaías quintero y a continuación les voy a hablar de la última carrera que se corrió en la categoría reina del automovilismo el gran premio de gran bretaña 2022 si quieres conocer mi análisis de la carrera de cómo fue de cuáles fueron los momentos claves de la carrera los más importantes y los más críticos también te recomiendo que te quedes aquí en este podcast décima carrera del mundial de fórmula 1 silver zone que significa roca plateada no silver zone claro no montaña plateada quiero decir en castellano es un nombre muy cool no si lo analizan silver zone bueno así se llama el circuito donde se corrió la carrera la décima como les dije habíamos visto que la primera que fue en barén la de miami que fue muy muy popular no muy muy influencer muy mediática porque había muchos famosos tabad boni y yankee estaba bueno cantidades de cantantes y actores de hollywood que vienen allá en miami y fueron a ver la carrera solo porque bueno como es un deporte de plata fueron para allá pues también tuvimos y molada que fue donde leclerc se se pegó con la banana y terminó contra el muro tratando de perseguir a checo pérez claro también fue un intento desesperado porque no tenía ritmo no y bueno al final quedó sexto ganó ver tapa en esa carrera en donde más hemos visto carreras carrera de fuam de swanfonsohn porque ustedes saben que el sonido de los bolios cuando de los bolios de fórmula uno quiero decir hacen un ruido que es muy similar al swanfonsohn el meme que se hizo viral hace poco salió un señor diciendo tú sabes que los bolios de fórmula cuando hacen fuam 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 cuando pasa bueno chiste malo no pero bueno ya saben que si les dicen el swanfonsohn ustedes no se pueden quejar ya saben que es el swanfonsohn y mola españa que es una carrera más o menos aburrida vimos a creo que lo más interesante que me acuerdo fue que checo tenía buen ritmo y al final tuvo que que se de la posición a destapen por órdenes de equipo ya que tenía otras estrategias diferentes pero bueno me viven mucho hoy vamos a hablar de silverson y como no bueno quizás para empezar hablando de silverson tenemos que hablar de la primera sorpresa de la carrera que fue la clasificación de nicolás latifi señores pasó a la q3 el canadiense con el carro de mierda que tiene lo logró venció a álbum venció a los adas a los aston martin a richardo a estrola venció a todo el mundo a los a la sunoda a gasly a los a todo el mundo le ganó latifi clasificó décimo y después terminó de 12 pero bueno clasificó décimo que es lo importante primera vez en su carrera que clasifica que va a q3 no recuerdo si el si el gran premio de el de bélgica que fue el podio de rossel él también había pasado a q3 voy a buscarlo para quitarme la duda dicen a ver vamos a ver nicolás latifi de guat como le dice el mejor pero bueno de cómo es de de guat no sé no es inglés muchacho una realidad latifi vamos a poner bélgica claro él terminó en bélgica el año pasado del 2020 terminó noveno pero vamos a ver cómo fue que clasificó no en esa carrera clasificó de de 12 ok clasificó de 12 pero como unas sanciones a a botas y a otro piloto que no encuentro acá él salió de la grilla en la posición número 10 y al final con la salida de checo pérez en la vuelta de formación avanzó otro puesto más entonces partió desde la novena posición pero no él no 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 había pasado a q3 sino a q2 pues porque salió de dosis sino que bueno hay que contextualizar no que esa carrera fue una locura la de bélgica del año pasado y y prácticamente no corrieron y entonces bueno latifi terminó noveno pero bueno mi duda era ver si si él había pasado q3 en ese momento no pasó se quedó en q2 clasificó 12 pero terminó noveno por los por las sanciones que hubo otros pilotos etcétera y bueno yo rossel hizo apoyo nada más y nada menos que la estrella británica como les comentaba latifi hizo su mejor cual y entonces si su primera vez en q3 partió bien en la carrera la verdad que se mantuvo con en ese trencito en las primeras vueltas creo que estaba detrás de verga no me acuerdo sinceramente pero bueno se mantuvo allí pero bueno como tiene un williams de a poco al final se fue yendo hacia atrás y al final terminó de 12 como que a latifi le gusta terminar de 12 no qué número tiene latifi no será el 12 o si latifi tú 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 fíjense estoy en wikipedia y no me dice el número del monoplace de latifi pero es el 6 ya me acordé es el 6 coño latifi deberías ponerte el 12 por favor bueno gente seguimos una carrera que empezó con ese bueno pues ese despelote en la primera curva en donde gasly trató de meterse dentro de rossel y sou pero después soltó pero al final soltó pero igualito le pegó a rossel y rossel le pegó a sou y rossel aparte le pegó a a como es a álbum y álbum se lo llevó su noda bueno eso fue una locura gente un choque de esos que no vemos de hace tiempo yo recuerdo el de el choque que hubo en la primera vuelta de la salida del gran premio de bélgica del 2012 cuando abrió el cham quiso pasar a hamilton por donde no cabía y bueno se llevó a hamilton se llevó a alonso se llevó a se llevó a todo el mundo y fue un la verdad una locura o sea son imágenes fuertes pues fue un choque de esos un despelote pues como les digo yo ahora lo que le pasó a su no fue el despelote sino que el despelote le hizo que el carro se diera vuelta y que recorriera o sea recorriera con el carro volteado recorriera toda la casi que toda la pista después se salió fuera de la pista y después terminó casi que en las gradas con el carro volteado de milagro no se salvó el piloto chino de verdad que si ustedes ven los vídeos si es que ya lo vieron son impresionantes las imágenes yo recuerdo le mostré el vídeo le mostré a mi mamá a mi papá que nos ven fórmula 1 y todos decían wow mira como voló ese carro se lo mostré a una compañera de clase y también dijo wow que ni sabe que es fórmula 1 todo el mundo se quedó impresionado la verdad que fue un accidente muy mediático porque ustedes saben que la fórmula 1 cuando hay un choque de esas magnitudes salen todas las noticias y se vuelve a mirar por todos lados solo porque el choque es muy llamativo y a la gente le gusta ver los carros dando vueltas eso es una realidad señores pero gracias a dios el piloto chino está vivo gracias a lalo que es esta placa de titanio que le cubre toda la cabeza del casco para proteger la vida de los pilotos que se implementó en 2018 y se salvó sin más que decirle resulta que después yo vi unos vídeos y resulta que hay una cosa que va en el carro que se llama el Mplate que es como esta cosa que está arriba de los autos que parece así como un hoyo negro por así decirlo yo no sé mucho de mecánica pero se llama Mplate resulta que este Mplate que está diseñado para que cuando el carro se voltee no pase no este se frene y no no de tantas vueltas y también protege al piloto resulta que este Mplate se salió se rompió o sea no cumplió su función lo hicieron mal están investigando y lo único que hizo salvar al piloto de que no se le decapitara la cabeza fue el halo señores este accidente hubiese ocurrido en 2017 con el Mplate que se lo hubiese roto y este señor se decapita en plena carrera de Fórmula 1 es increíble de verdad como está avanzando la tecnología y la seguridad de los pilotos fue algo así como lo que le pasó a a Romain Groshan en la carrera del año pasado perdón la carrera de Bayer Ending del 2020 hace dos años cuando el carro se chocó con una barrera se partió en dos y se prendió el fuego y salió ese hombre de ese carro pero bueno encendido pues y sobrevivió ¿por qué? porque el traje que tienen que tienen los pilotos es muy resistente al fuego y aguanta a extremas condiciones repito hubiese pasado lo de Groshan y lo de Sow hace algunos años antes de los 2000 y esa gente estuviera remuerta pero muerta, muerta, muerta bueno bueno gente seguimos analizando algunos otros puntos importantes de la carrera que me llamaron la atención y vamos con el que fue el mejor piloto del día Checo Pérez a este hombre Leclerc se lo llegó en la segunda curva en la tercera se le rompió el alerón se tuvo que meter a Ox se fue para atrás y más nadie supo de él hasta las últimas 10 vueltas que terminó segundo fue increíble lo que hizo el mexicano él se fue para atrás remontó de verdad que yo dije nada Checo ya perdió la carrera pobrecito dije yo el hombre se fue para atrás estaba de 17 pasó a Magnussen pasó a Schumacher a Stroll a toda esa gente que estaba atrás y al final como hizo un Sting cuando entró esa veja Boxes a cambiar el el alerón él puso neumáticos medios y hizo un Sting completo y con esos medios faltando 10 vueltas para el final salió el carro de seguridad y allí él entra a Boxes y estaba estaba cuarto o sea que suertudo que suertudo Checo que suerte o sea yo creo que estos Sting nada más los puede hacer él y solamente él además se me viene a la mente otra carrera en la que le pasó ah claro la que cuando él ganó su primera carrera en el gran premio de Shakir del 2020 igual en la primera vuelta chocó no sé no sé qué se fue a Boxes cambió al alerón terminó último al final pasaron cantidad de cosas durante la carrera y él terminó de primero por la por la suerte sí suerte suerte porque a los Mercedes se les pinchó el caucho a los no sé no me acuerdo la verdad pero esa carrera fue un despelote él fue remontando a poco hizo un Sting paró en Boxes y ganó la carrera su primera carrera con Racing Point gran carrera el mexicano segundo lugar está en la segunda posición del mundial de pilotos a tan solo como unos 30 unos 30 puntos de de Verstappen y como unos 15 de Leclerc aproximadamente yo no sé mucho de números le digo desde ya por eso lo hago a Prox pero sí esa es su 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 posición en el campeonato seguimos analizando a otros pilotos y esta vez voy con Carlos Sainz el hombre de la carrera el que se llevó la pole el que se llevó la victoria el que relució en los bellos colores del cabalino ramplante el español el madrileño Carlos Sainz Junior ah no verdad que ya no es Junior que era Junior por el papá que el papá es campeón de rally no sé qué entonces cuando él empezó cuando Carlos empezó le decían no él es Carlos Sainz Junior porque es así como el Junior pues porque el papá también se llama Carlos Sainz manejaba en un toro roso me acuerdo en ese momento volviendo al tema de Carlos Sainz resulta que resulta que el tipo tuvo un ritmo pero extremadamente horrible durante la carrera lo pasó Bertappen se puso nervioso antes de que lo pasara Bertappen y se salió de la pista después Leclerc con el alerón roto tenía mejor ritmo que él y al final tuvo que dejarlo pasarlo o sea el tipo es fue una auténtica tortuga como es Antonio Lobato durante toda la carrera o sea no tenía ritmo o sea es que si hubiese estado Checo Pérez ahí también lo pasa si hubiese estado Russell quizás lo pasa Hamilton lo iba a pasar estuvo a punto de pasarlo o sea lento 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 ¿qué pasó? suerte Se instigaron pudo cambiar neumático Leclerc no cambió lo pasó ganó la carrera sin embargo yo creo que deja muchos puntos negativos del piloto porque si bien clasificó muy bien fue el más rápido demostró y ha demostrado durante toda la temporada que no tiene más ritmo que su compañero de equipo ni que sus principales rivales que son Red Bull o sea estamos hablando de que siempre queda a dos tres décimas de Leclerc y de verdad para ni hablar entonces ha tenido buenas carreras porque claro tiene un Ferrari el segundo o el primer carro más rápido entonces claro está ahí arriba pues no o sea fuera la Tifi quizás si tuviera como de décimo pero bueno es un piloto bueno sin duda alguna y se mantiene allí esto esto es un debate interesante hablar de los de los segundos pilotos porque si bien en Ferrari ahorita no hay ni primer ni segundo piloto si hay una tendencia de que un piloto como que tira más a ser el primero que a ser el segundo que en este caso sería Leclerc ¿por qué? simplemente porque ha ganado más ha hecho más poles y en ritmo de carrera vamos rápido que Sainz pero esto lo que me parece interesante de Sainz me recuerda mucho a Valtteri Bottas cuando estuvo en Mercedes que era un tipo que era rápido o sea Valtteri es un velocista como lo describen mucho pero durante su estancia en Mercedes siempre quedaba así a una distancia dos décimas tres décimas a veces quedaba más cerca de Hamilton alguna que otra vez le ganaba en Qualy pero siempre siempre había una pequeña distancia que terminaron por convertirlo en el escudero de Hamilton y esto se ha repetido muchas veces en toda la historia de la Fórmula 1 señores los segundos pilotos normalmente son pilotos buenos que son constantes que no cometen muchos errores y que también son rápidos pero le faltan esas pequeñas décimas para ganarle al otro que es un demonio que quiere ganar 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 y este si puede cometer errores si es más bueno piensa menos las cosas etcétera si no pregunten la Weber ¿por qué no le ganó ningún campeonato del mundo a Sebastian Vettel del 2010 al 2013? bueno una combinación de mala suerte de falta de constancia constancia y digamos como que esa hambre por ganar quizás la tenía pero Vettel la tenía más y así como muchos ha pasado con Verstappen le pusieron a Albon lo destruyó le pusieron a Gasly lo destruyó con Richardo le ganó una vez Richardo le ganó otra vez pero no aguantó la presión del holandés y terminó saliendo de la escudería de Red Bull porque habla mucho también de cuando tú tienes el mejor carro tienes un compañero que es muy competitivo si tú no estás a la altura de tu compañero no vas a ganar no vas a ser campeón del mundo y eso lo dijo Bottas en el documental de Netflix que él se desesperaba por no poder ganar a Hamilton él no entendía cómo Hamilton era más rápido que él y eso le generaba tanta frustración que lo hacía cometer errores y lo hacía que le quitaba su confianza que es muy importante para un piloto de Fórmula 1 porque sin confianza yendo a 300 kilómetros por hora no sirve nada más sirve para pisar el acelerador pero no sirve para pisar el acelerador y llegar a la meta siendo el mejor es mi punto de vista ahora vamos a hablar un poco de lo que le pasó a Verstappen a Verstappen iba ganando y una pieza de otro auto le dañó la parte de abajo del carro y hizo que perdiera mucha velocidad mucho ritmo y terminó séptimo yo creo que no hay más nada que hablar de la carrera de Verstappen que seguro sin este error hubiese ganado pienso que es un piloto que bueno para mí ahorita es el mejor piloto de hecho va ganando el campeonato hubiese ganado en Gran Bretaña si no hubiese tenido este problema y y como gran campeón del mundo supo manejar el carro hasta el final con todos los efectos que tenía tanto así que logró rescatar allí unos 6 puntos unos sólidos 6 puntos y bueno claro lo pasaron algunos autos pero viendo todos los años que tenía tuvo una buena carrera Leclerc por su parte mira yo creo que a Leclerc le está cayendo una mala suerte horrible o a alguien en el equipo le tiene malas porque ya ha pasado creo que es la segunda vez que le pasa que una estrategia lo termina jodiendo le pasó en Bónaco que lo metieron a boxe con Sanchez ahí y le hicieron perder mucho tiempo y terminó de cuarto y le pasó ahorita que igual no lo metieron a boxe cuando había que cambiar igualito terminó de cuarto entonces yo creo que tienen que coño Ferrari tiene que pensar más ahí vale están haciendo perder al pobre Monegasco el príncipe ¿no? como le dice así que bueno yo sé ojo aquí aquí hay algo interesante que estoy viendo hay una tendencia de que de que Sainz está está haciendo mejores carreras que le creen muchachos mira en Mónaco terminó segundo ahorita ganó a ver cuáles fueron las otras carreras Carlos Sainz en Azerbaiyán no Azerbaiyán abandonó los dos Ferrari abandonaron claro en Mónaco le ganó a Lecler pero vamos a Canadá en Canadá también le ganó a Lecler bueno recordemos que Lecler unía con cambio o sea como una penalización por cambio de motor entonces tuvo que remontar Mónaco España no en España sí ah no miren en España también le ganó a Lecler pero fue porque le falló el auto en Miami no no le ganó Lecler quedó segundo Sainz quedó tercero Emilia Romana tampoco ah claro aquí fue choque de claro en las primeras carreras Lecler le ganó pero ahorita Sainz le está ganando más en los duelos internos vamos a ver si se recupera el Monegasco y ahora sí señores damas y caballeros ha llegado el momento de hablar del negro ay no perdón que no puedo decir negro que es una ofensa me van a me van a denunciar vamos a hablar de Luis Hamilton señores el hombre para mí de la carrera que tenía un ritmo con un carro que no tiene ritmo que estuvo a punto de ganar si no hubiese salido ese carro de seguridad que provocó este Anocón se iba a comer a las dos Ferrari iba a lanzarse al público a su público de Inglaterra y eso iba a ser una locura gente iba a salir fuegos artificiales iba a llegar la reina Isabel en un helicóptero y le iba a dar un jamón a Hamilton bueno eso hubiese sido una locura se hubiese ganado no fue así desgraciadamente porque el carro de seguridad le ganó la estrategia ganadora que tenía que era comerse a los Ferrari hizo bien en camión automático sí pero llegó Checo Pérez del más allá y le regató esa posición que bueno si no hubiese terminado segundo por último pasando a Leclerc y a Pérez bueno segundo no pero llegó Pérez le quitó el segundo puesto y terminó tercero podio de igual forma para él un buen podio que lo que hace es aumentarle más la confianza ya le he ganado algunas más veces a Russell yo creo que es uno de los puntos positivos que tiene Hamilton que cuando tú ves que que está agachando la cabeza y tú dices bueno le gané a Hamilton de repente te pega un ¿cómo se llama esto? una remontada de esas del fútbol un gol último minuto y te empieza a ganar y te vuelve mierda para mí así es Hamilton y se está viendo con Russell ya lleva dos carreras que le gana y vamos a ver si el británico logra logra más acercarse a los primeros ¿no? quién sabe quizás gana el mundial si Mercedes mejora eso lo veremos en Austria en la carrera del próximo fin de semana bueno muchachos sin más que decir fue una carrera con con mucho mucho adelantamiento mucha acción sobre todo al final de la carrera la mejor carrera del año sin duda alguna y bueno nada aquí me despido nos vemos en el otro episodio del podcast después de que termine la carrera de Austria vamos a estar comentando los aspectos más relevantes que hayan sucedido y bueno muchas gracias por oírme nos vemos nos vemos ¡Gracias!